¿Usted tuvo algún contacto, tipo de comunicación con el licenciado Ojea? No, para nada. ¿Ni él se acercó a usted, ni usted intentó acercarse del lugar con él para tratar de poner en claro un poco todo lo que está pasando? No, nosotros como cuerpo estábamos esperando que él, como lo vimos en los medios, pidiera a ver cuál va a ser la resolución que iban a tomar como Ejecutivo. Porque esto hay que dejarlo en claro, quien decide estas cuestiones es el Departamento Ejecutivo. Nosotros simplemente representamos al cuerpo. Las decisiones las toman ellos. No tuvimos ninguna, hasta el día de hoy, ninguna respuesta, comunicación o información. Por eso el día martes, a las 18 horas, desde la Comisión de Bienestar se va a convocar al licenciado Ojeda para que venga a hablarnos y a contarnos. ¿Solo Ojeda o también a las listas que participaron de la elección? Bueno, estamos considerando si va a participar la comisión actual, la que está en este momento cumpliendo con la labor y al licenciado Ojeda. Vamos a ver cómo lo decidimos, pero la convocatoria va a ser para el día martes a las 18, para definir esto de una vez por todas. ¿Por lo pronto usted sigue al frente de la Comisión de Desarrollo? Por supuesto que sí, de la Comisión de Discapacidad, me decís. No, de Desarrollo como Presidenta y también va a seguir perteneciendo a la Comisión. De Bienestar Social, es de Bienestar, soy la crecida de Bienestar Social. ¿Va a seguir en ambas comisiones? Se lo consulto porque la concejal Rodríguez ha presentado la renuncia, su participación dentro de lo que es la Comisión de Discapacidad. Exactamente, eso es lo que hay que separar. La concejal Rodríguez tiene el derecho de dejar como concejal suplente de renunciar a dicha comisión. Es una pena porque faltan pocos meses para terminar el año y me gustaría que me siguiera acompañando porque conoce el tema, pero bueno, es su decisión, no se puede obligar. Este martes también vamos a pedir que otro concejal quiera asumir su lugar y yo por supuesto que como titular voy a seguir acompañándolos. Se lo consulto porque ahora la quiero llevar a otro terreno. Ese mismo día, como usted lo estaba desarrollando en plena sesión, o sea, se desarrollaba la sesión y así como vino la lista de la señora Norma Hernández, después de un par de unas horas, llegó la lista que encabeza Paola Montero. Y allí sí se interrumpió la sesión. O sea, lo podemos ver, incluso los medios que estábamos allí presentes quedó reflejado y se genera, no es que se va a un bloque a puertas cerradas, sino que se genera en el medio del recinto una discusión donde lo más grave, más allá de todo lo que se haya dicho, es que se la involucra a usted con un audio y sobre una irregularidad con respecto al cobro de trámites de discapacidad. Una situación muy fea, nunca vivida, por lo menos por mí en este Consejo Deliberante, dicen los demás concejales que ellos tampoco vivieron una situación tan desagradable. Sí, vos estuviste presente, vos sabés cómo se desarrolló eso, a gritos era una cosa que no se podía frenar, se alargó en el tiempo, el Presidente quería volver a la sesión y no se podía, tocó el timbre en reiteradas ocasiones. Y con respecto al audio que vos decís, sí, es un audio que viene circulando ya hace más de 20 días, anterior a esa sesión, yo lo había recibido. Incluso anterior a la elección. Sí, en concreto creo que la fecha son los primeros días de junio, que empezó a circular porque yo también lo recibí. Es un audio editado donde la secretaria actual de la Comisión de Discapacidad me informa que se está cobrando, me informa, me dice que se está cobrando un trámite que es para gestionar en La Plata la oblea de discapacidad. Yo le digo que ningún, que ella tiene, nos une una cierta confianza. ¿Quién es la persona? Verónica Rolá. Nos une cierta confianza porque estamos trabajando desde el primer día en la Comisión y ella ha tenido actos hacia una situación de enfermedad de mi hija. Ella fue donante de sangre con su hijo cuando mi hija fue intervenida quirúrgicamente. Para mí eso es muy importante. Fue un gesto muy generoso de su parte y es cierta confianza en el diálogo que tenemos. Por eso me expresaba de esa forma. Yo con mi gente de confianza hablo de una manera no coloquial. Este, ese audio está editado, aparentemente, ella dice que se lo dio a otra persona. ¿A quién? Se editó. No, no voy a decir a quién. Se editó. Yo tengo el audio original. Lo tenemos varios. Lo han escuchado una o dos personas de medios responsables, nada más, al audio original. Que no viene, no lo voy a hacer circular porque yo soy funcionaria pública, no me puedo prestar a este tipo de manejos. O sea, para poner en claro, como usted lo dice, no quiere dar el nombre de la tercera persona que estaría involucrada en esto, pero usted tiene una conversación con la señora Rola que se desencadena con otros temas y que dentro de esa conversación entre audios y que se van mandando sale el audio este, que se hizo público y que usted nos está diciendo que está editado. No, exacto. Yo, la parte que falta, dice que yo le sugiero que vaya a hablar urgente con Ojeda, que lo ponga al tanto de lo que está sucediendo, porque es él el que maneja todo el tema de recursos. Yo no estoy en la oficina, yo no sé qué cobran, qué no cobran, cómo se maneja esto o el otro. Simplemente asisto a las reuniones. Según dice la comisión, esto es dinero que se les cobra para pagarle a un gestor que hace la oblea en la ciudad de La Plata y que es de vieja data, no es de ahora. Ese gestor está contratado hace muchos años y él cobra, lógicamente, sus honorarios por gestionar la oblea. De otra forma, la gente debería ir al correo, que también lo hacen, mandar los formularios y eso sale 375 pesos. Se ve que las chicas quisieron, por lo que ellas dicen, dar una mano, que es su trabajo, por otro lado, para alivianar el costo a las personas con discapacidad que gestionen esto y bueno. ¿Y por qué nunca se aclaró? Ese es el tema. Yo desconozco por qué se utilizó de esa forma. Yo no lo sabía, me enteré el día del audio. ¿Y usted se lo comunicó Ojeda? ¿Por qué no lo denunció? Le hago la misma pregunta que le hice al licenciado Ojeda. Porque al licenciado Ojeda, cuando yo le consulto sobre el audio, él sí se hace cargo de que él conocía el audio, que lo había escuchado, que tenía conocimiento y que había citado a la señora Rola y que le había pedido que haga una denuncia. Porque él no se puede, como funcionario, dejar llevar ni por un audio, ni por el me dijeron, me dije, te dije, sino que él necesitaba tener denuncias escritas. Exactamente. Quien debe tomar esta decisión es Ojeda con la señora Rola. La señora Rola denuncia de palabra, tiene que hacerlo por escrito como se lo pide Ojeda. Correcto lo que hizo Ojeda, pero es resorte de él, no mío. Yo simplemente asesoré... ¿No podía haber denunciado a ese querido? No, porque ya te digo, no me consta, yo no vi que cobraran, yo no sé si cobraron. Es un dime y direte como vos decís, a través de un audio se me dice. Yo asesoro, le digo, anda a hablar con quien corresponde, que es el señor Ojeda. En este caso el que tendría que haber tomado la decisión es Ojeda con la señora Rola. Bueno, Ojeda dice que la señora Rola no lo dio por escrito. Entonces quedó en una habladuría en la que me involucraron y me perjudicaron severamente. Esto han hecho un daño hacia mi persona muy sensible. ¿Por qué cree usted? Yo soy una funcionaria pública. Toman desde mi WhatsApp personal conversaciones privadas y la tiran recortadas y editadas para ocasionar un daño donde toda la comunidad la escuchó. Horrible. Lo último. ¿Usted cree que esto tiene que ver con el acto eleccionario? Digo, la elección general. No sé, estamos en campaña, todos sabemos cómo se manejan estas cosas, no de nuestro bloque. Por supuesto que nosotros jamás hacemos campañas sucias de este tipo. Me parece que si fue así, doblemente perjudicial. Pero bueno, la comisión de discapacidad siempre estuvo politizada y no fue mi intención. Consta en actas que jamás pronuncio una palabra referida al puesto o al bloque que yo ocupo. De eso se me tiene que exceptuar porque jamás fue así. Yo voy a trabajar por las personas con discapacidad, que es para lo que me han convocado. Y no persigo ningún otro interés.